Gracias a las cámaras del C5, policías de la Ciudad de México lograron detener a dos sujetos que asaltaron una tienda de conveniencia en calles de la colonia Fraccionamiento San Antonio, en la alcaldía de Azcapotzalco. Uno de los delincuentes rompe el vidrio de la puerta para poder ingresar mientras el otro lo espera afuera. Al momento que intentan huir, son detenidos con dinero en efectivo y trasladados a la agencia del Ministerio Público.